Bueno, pues por lo menos tiene muebles. Ay, cállate, Kevin. No es ninguna gracia que estemos aquí. Mi amor, por favor, lo que menos tenemos que hacer es discutir. Además, tú habías dicho que antes de casarte eras pobre, ¿no? Bueno, tú lo dijiste, eso era antes. Pero como tu papá no puede hacer nada bien, terminamos aquí en este lugar cejo tan feo. Mi amor, llevo meses buscando trabajo hasta el cansancio, pero ahora solamente quieren chamacos de 25 años. No me vengas con pretextos y a ver cómo le haces, pero nos vas a sacar rápido de aquí. No vamos a estar sufriendo por tu culpa. ¿Por mi culpa? Por Dios, no seas egoísta, Hermelinda. Desde que nos casamos te he dado todo lo que puedo. No he parado de trabajar un solo día. Pues no es suficiente. Oye, un momento. No te permito que me insultes, soy tu marido. Así que tienes que respetarme. ¿Ah, sí? Pues no tengo por qué respetarte si tú no nos respetas y no cumples si nos tienes viviendo de esta manera. Y grábatelo. No quiero ser pobre otra vez. Yo no me casé para eso. ¿Me oíste? ¿Me oíste? No le hagas caso a mi mamá, ya sabes cómo es. Quiero, papá. Yo también, hijo. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? No lo sé, hijo. Voy a buscar trabajo, cualquier cosa. Pero eso sí, te prometo que no les va a faltar nada. Yo lo sé, yo te conozco. Y yo también voy a ayudarte, ¿eh? Gracias, hijo. Pues en tus labios llevo mi vida entera. Jefe, jefe, échele, échele, ve. Espéreme, espéreme, no me la vaya a matar. Pase usted, señor, por favor. Ahora sí, todo para atrás, todo para atrás. Ahí viene, ahí viene. Québrese, québrese. Derechito sale. Gracias, güero. Pásele. Ahí vamos, ahí quedó perfecto. Oye, Concho, ¿quién puso el altar? Lo pusieron los muchachos. Le tienen mucha fe a San Martín de Porres. Es el patrón de los pobres. ¿Y qué? ¿Cómo va la chamba? No me puedo quejar. Por lo menos ya salió para la comida de hoy. Qué bueno, porque me tienes que dar lo de la cuota. ¿Qué, no te dijo mi chalán que me tienes que dar 30 pesos por día? Necesito que me des lo del mes que llevas aquí. ¿De dónde voy a sacar esta lana? Yo no tengo dinero. Esa es tu bronca, mi hermanino. Aquí hay que aflojar lana si quieres seguir chambiando. Está bien, pero por lo menos dame una semana, ¿no? Tengo que darle dinero a mi familia. Le voy a dar una semana. ¿Por qué no le reces a San Martín de Porres? Él siempre le echa la mano a los pobres. Una semanita, ¿eh? Una semanita. Para los pobres. Pues sí, soy pobre. ¡Prima! ¡Ay, me da tan gusto ver este! ¡Órale! Te pintaste tu pelo. ¡Estás bien güerísima! Pásale. Oye, gracias por dejarme rodar aquí. Lo que sí es de que no traigo mucha ropa, así que a ver si luego me prestas, ¿no? Sí, claro, siéntate. Oye, espero que tu marido no se enoje. Después de como nos tiene viviendo, no tengo por qué darle cuentas de nada. Ay, gracias, maita. Eres bien buenísima gente. Jessy, por favor, tienes que fijarte cómo hablas. No puedes seguir siendo tan corriente. ¡Ay, no está tanto! Oye, si mi sobrino ya lo quiero conocer, ¿dónde anda? Ay, mi Kevin, te va a encantar. Estuvo estudiando música en una escuela caricisísima y está precioso. Es un amor. ¡Ay, sí, mamá, llegué! ¡Ay, mi amordito! Hola, hermoso. Buenas tardes. Entonces tú eres el Kevin. Yo soy tu tía, la Jessy. Ah, mucho gusto, tía. ¿Pero qué haces vestido así, Kevin? Vengo de mi nuevo trabajo. Un vecino me consiguió el trabajo de mariachi y pues como estamos ahorita más bien, pues a mí es una buena idea, ¿no? No, 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 estás loco. Tú no sirves para eso, mi amor. No tienes por qué trabajar, y menos así. Ay, pero todo esto es culpa de tu padre. No es culpa de nadie. Ay, ¿cómo no? No, no, no es culpa de nadie, mamá. Y mira, yo creo que tú también deberías de hacer algo para ayudar, ¿eh? ¿Qué? ¡Oche! Pues está en mi cuarto. ¡Mucho gusto, Kevin! ¿Cuál? Ay, prima, discúlpalo. Está en una edad un poco difícil. Ay, es que... ¿Y ahora qué voy a hacer? Mira, te traje esto. Prima, pues gracias, pero la verdad, no, no sé para qué quiero eso. ¿Cómo que para qué? Es San Martín de Porres, el patrono de los pobres. ¿Y quién te dijo que yo soy pobre? Ah, sí, por eso digo que... Sí, pues que no eres pobre y que ni necesitas al santo, pero... Pues imagínate, se va a ver así bien bonito ahí en tu pared. Es como esos cuadros caros, para que... para que así tu casa se vea más padrota. Sí. ¿Y ahora? ¿Qué haces aquí? Pues aquí vivo. ¿A poco? Yo también vivo ahí en el 13. Qué raro que no te haya visto antes. Mira, estás como camaroncito. Eso es lo malo de ser güerito y de piel corriente. Mira, la verdad, no tengo tiempo para tus bromas. Ah, chale, carnal. Me cae que eres bien fresa. Pero va, nomás que no se te olvide lo de la cuota. Sí, está bien. Ahí se va, Lenin, por favor. Hola, mi amor. Hola, mi amiga. Bueno, fíjate que te quería avisar que Jessy se va a quedar a vivir con nosotros un tiempo. Es mi prima la deuda a la palabra. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Oiga, mire, tampoco quiero que haiga broncas por mi culpa. No, no, no. Si no se puede, yo me... Tranquila, no te preocupes. Si necesitas ayuda, pues, está bien. El que necesita ayuda es tu hijo. Se acaba de meter a trabajar a un mariachi. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues que mi Kevin no nació para eso. Mi bebé anda quién sabe por dónde haciendo el ridículo y tú tienes la culpa. Mira, de verdad, no empieces. Estoy muy cansado. Pues a ver entonces cómo arreglas eso. ¿Por qué no me gusta? Vámonos, Jessy. Oye, a ver, a ver. ¿A dónde vas? Pues a comprarme unos zapatos. No tenemos dinero. Para eso están las tarjetas de crédito. Y yo necesito esos zapatos. Vente. Vámonos. Gracias, compañero. Sí. Dios mío. ¿Qué hice mal? Señor. ¿Está bien? No. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Ay, me desubiquí un poco. ¿Dónde estoy? En el estacionamiento del súper, al lado del Santito. Bueno, es que aquí los viene, viene. Pusimos un altar a San Martín de Porres y... Señora, ¿viene usted sola? Ah, sí. Ya estoy harta de que el agente me esté ayudando. Pensé que podía hacerlo sola, pero me equivoqué. No, por favor, no se muevan aquí, mire. Yo la voy a llevar. Quédese ahí. Yorata, lávate el carro y por favor dile al cliente que tuve que salir, ¿sí? Sí, voy a llevar a la señora. Venga, por favor. No se preocupe, no pasa nada. Yo la acompaño. Véngase. Este es un barbero. Piensa que ligándose a la ciguita va a salir de pobre. Sí, cómo no. Tú has de ser el hijo de Eugenio, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabe? Porque yo trabajo con tu jefe y se nota que ustedes no son de por aquí. Sí, el Eugenio habla mucho de su familia. Tú has de ser el de nombre Gacho. Digo, Gabacho. El Kevin, ¿no? Sí. Y mira, no sabía que mi papá tenía un amigo tan chistosito. Pues, ¿qué crees? Yo soy su jefe. Ah, pues, qué bien. Pues, ¿qué cree? Ya me voy. Nomás pórtate bien. No vayas a salir igual de ojo alegre que tu padre. ¿Cómo dice? No, nomás decía. Imagínate de dónde saca tanta propina a tu papi. Pues, de tanta señora. Pero tú no vayas a seguir su mal ejemplo, mijo. Mira, señor. A mí nadie me tiene que venir a decir cómo es mi papá. Yo lo conozco muy bien. Ni tanto, chavo. Ni tanto. Cuídate. 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 Oye, Eugenio, ¿a poco de veras te gusta escribir poemas? Eso está re difícil, ¿no? No, ni tanto. Lo único que tienes que hacer es poner lo que te sale del corazón. Les voy a contar una cosa. Lo que yo siempre quise ser fue escritor. Ay, cálmate, escritor. ¿En serio? Bueno, yo de chiquito quería ser doctor. ¿Ya ves? ¿A ti sí te machaste? ¿A qué? Bueno, pero pues, nunca lo voy a hacer. ¿Sabes lo malo es ser pobre? No, perdóname, no tiene nada de malo ser pobre. Solamente si eres pobre de acá o de acá. Y ahora tanto, tú puedes conseguir lo que quieras de la vida. Lo único que necesitas es tener confianza en ti mismo. Espéreme tantito. Señor. Sí. Hola, doña Victoria. Soy Eugenio, ¿eh? Él viene, viene, que la ayudó la otra vez, ¿se acuerda? Sí, sí. Sí, hola. Vaya. Ahora sí, le están ayudando, ¿verdad? Trajo a alguien. Sí, aunque me cueste, tengo que entender que no puedo tener una vida normal. Óigame, no. Usted puede tener una vida perfectamente normal y puede hacer un montón de cosas. Lo único es que tiene que ir aprendiendo poco a poco. No es tan fácil. Tengo una idea. La invito a tomar un helado. Bueno, siempre y cuando nos acompañe su chofer para que usted tenga confianza. Mire, yo trabajo aquí, todo el mundo me conoce. Y le aseguro que usted la va a pasar bien. Sí, está bien. Emil, por favor, termina de meter las bolsas y vamos con el señor. Sí, señora. Sí. Permítame un segundito. Chavos, ahí les encargo a mis clientes, los tratan bien, ¿ok? Claro. Voy a acompañar a la señora. Vale. A ver, ¿me permite? Para acá. Maite, yo ya nada más paso por el bolillo y nos vemos en la jaula. Ándale, pues. Sale. Bye. Si ese es el Eugenio. ¿Dónde estamos? En un parque. Pensé que le haría bien caminar por aquí. Ay. Extraño tanto ver la gente, los árboles, los pájaros. Entonces usted no... No. No, no, yo no era ciega. Tuve un accidente donde mi marido murió y... Y yo quedo así. No, no. Mira, aquí hay una banca, ¿quieres sentarse? No. Gracias. No, no se me ponga triste. De verdad lo siento muchísimo. Bien. ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Le puedo leer unos poemas? A ver. A ver si sí logro alegrar su corazón. Bien. Hace unos ayeres mi corazón te di. Mientras el viento volaba cerca de tu amor. Por ello guardo este poema hecho en primavera. Pues en tus labios llevo mi vida entera. ¿Qué hermoso? ¿Dónde compré ese libro? No, no, no lo compré, lo escribí yo. Es que siempre he querido ser escritor, pero bueno. La vida nos obliga a tomar caminos muy raros. Por eso me ha apoyado en San Martín. Tener fe me ha ayudado a salir adelante. Es el santo que tiene en el estacionamiento. Sí. Es el santo de los pobres. Oiga, pero usted debería encomendarse a él a ver si le ayuda a encontrar la felicidad. De verdad. Hay muchas cosas por las cuales vale la pena vivir. Eso no. Mire. No, bueno. Perdón, este. Esta es una estampa de San Martín. La compré hoy en la mañana, pero me gustaría que usted la tuviera. Por favor. No, 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 no. De ninguna manera. Yo no hice esto por su dinero. Tome. No. Tome. Usted me ha ayudado mucho más de lo que se imagina. Emir. Muchas gracias. De verdad. Vámonos. Gracias. 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 Ay, Diosito, perdóname, pero no me puedo quedar con la duda esta vez. Espérame, patito. Señora. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Eugenio? Vine solamente a agradecerte de todo lo que hiciste por mí. Me hiciste sentir muy bien y ahora soy devota de San Martín, de Porres y me siento mucho mejor. Ok, qué bueno. La toma. Gracias. Ay, Dios mío. Este condenado sigue está poniendo el cuerpo de mi prima. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo le voy a decir. Yo le voy a decir. ¿Qué onda? Hola. Ay, prima. Te tengo que decir algo bien grave. Tranquila. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Eugenio te está poniendo el cuerno, prima. Lo sabía. Yo sabía que me estaba viendo la cara de idiota. A ver, espéranse. Espéranse. ¿Por qué dices eso? Mire, siento bien, Gacho, decírselos. Pero yo lo vi con mis propios ojos. Estaba ahí en su trabajo con una señora así toda, no sé, así toda bien elegante. Y es la segunda vez que lo veo, te lo juro. Ya ves, hijo. Te lo dije. Papá no me quiere, con razón. Llega tarde, nunca tiene dinero. Perdóname por decirles esta noticia más fea, pero pues no me podía quedar callada. No, no, yo no puedo creer que mi papá haya hecho esto. No, no lo creo. Pero bueno, tienes razón, el otro día vino un señor y me incinó lo mismo y no le creí. ¿Cómo? ¿Qué? Qué tonto. Me las vas a pagar, Eugenio. Te voy a hacer la vida imposible. Ahora sí, mijo, vas a ir al banco y vas a salir... Hola, mi amor. No, no. Señor Martín, ya no sé ni lo que está pasando. Mi familia cada día está más lejana de mí. Ya no puedo hacerlos felices. Por favor, tú sabes todo lo que me he esforzado. Tienes que ayudarme. Dale, con 40 pesos ya subió la cuota. ¿Y ahora por qué? Tú sabes que no nos alcanza ni para comer. Ya ves, Concho, no seas gandalla. Miren, si les parece, yo no tengo razón para que sean chalanes. Y si no les gusta, ya se pueden ir buscando otro trabajito. Oye, ¿qué demonios traes contra mí? ¿Cómo qué? No te hagas, ya te creces este tecito. Te haces el chistosito con toda la gente, ¿eh? Tú lo que quieres es bajarme al lugar. Oye, ya párale a tu carro, estás loco. Mira, Eugenio, nada más no te doy en la torre porque estás bien ruta. No, mejor dedícate a escribirle a tu santito ese que no sirve para nada. No me vuelvas a negación. Y más te vale que le tenga respeto al santo. Yo hago lo que quiero, ¿eh? ¿Te quedó claro? Y si no le voy a decir a tu señora que andas de ahí de ojo alegre. Y además con una ciega. ¡No, ya paren, Eugenio! ¡Que nos van a joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Vámonos, Concho. Martín. Ya no puedo más. Tiene que tener fe en San Martín de Porres. Y en usted mismo, Eugenio. Por favor, perdóname, señora. No, por favor, no tengo nada que perdonar. Todos tenemos momentos difíciles en nuestra vida. Sí, pero yo no tengo derecho a traerlos a mi trabajo. Ustedes no tienen por qué cargar con mis problemas. Bueno, ahora me tocó a mí ayudarlo a usted. Emir. Tome. No olvide que en él va a tener un amigo y que nunca va a estar solo. Y si le sirve de algo, pues también estoy yo. La doña Victoria, no sé cómo agradecérselo. Considérelo como un detalle de una persona que ha sido un gran amigo para mí. Y cuando esté pasando un momento difícil y no encuentre la salida, récele con todo su corazón. Él lo va a escuchar y lo va a ayudar a sentirse mejor. Ánimo. ¿Vito? ¿Eh? ¿Está bien? Me robaron. ¿Cómo? No, no, no sé. Fui al banco a sacar el dinero que había juntado para ver si nos podíamos cambiar una casa. Ya no tengo nada en la cuenta. Lo único que me dijeron es que yo di un cheque y yo les juro que no es verdad. Yo voy a averiguar qué pasó por ese dinero, pero no es verdad. Fuimos nosotros, papá. Ya. Fuimos nosotros. Mi mamá y yo agarramos ese dinero para afrontar un terreno. Bueno, yo voy a la telita. ¿Me sirve algo? No, nada. Bueno, con permiso. ¿Ustedes me hicieron esto? Pues sí. Y es lo menos que te mereces. ¿Quieres que te diga por qué? Porque me has estado engañando con otra vieja. ¿De dónde sacas esa estupidez? Jessica te dio. Y al menos voy a asegurar algo bueno para mí y para Kevin. Eso. Eso es mentira. Esa señora no tiene nada que ver con... ¡Ya, mi papá, ya! Ya no mientas. Te vieron dos veces. ¡Ya! Ya no destimes a mi mamá. Por Dios. Tiene que quererme. Hijo, ¿tú sabes que es verdad? Mira, papá, una cosa es que te confías en lo que hicimos, que te robamos el dinero y otra es que te crea. Hasta tu amigo del trabajo vino y me dijo lo que estabas haciendo, no la creí. Espero que te hayas divertido mucho con esa vieja. Porque tienes hasta mañana para largarte de aquí. No te quiero ver. Vamos. Hijo. Me siento bien culpable, prima. Hiciste lo que tenías que hacer. Bueno, mira, yo nada más quería darte las gracias por dejar que me quedara yo aquí y pues darles la noticia que me salió chamba otra vez en Guadalajara y me regreso para allá. Mamá. ¿Y si mi papá nos está diciendo la verdad? ¿Qué pasó, Eugenio? ¿Ya les contaste a todos que tu vieja te corrió para andar de Palegra? Sí, ya nos dijo. Si me hubieras la mera neta, por eso yo no sería tan fuerte si eso me hubiera pasado. Además lo corrieron, ¿por qué te chismosa como tú? Yo ya nada más vengo a decirle a Eugenio que me dijo el mero jefe que somos demasiados aquí, así que va a tener que buscar otro trabajo. Entonces, ¿me estás corriendo? Sí, hermanín. Tienes una semana para llegarle de aquí. Y los demás, órale, a chambear. ¡Cálmate! ¡Bájale! A lo mejor mi hijo tiene razón. Te debería de tener fe como antes por cuando era pobre. Por eso necesito que me ayudes a ser fuerte, porque ya no quiero nada con él y le voy a pedir el divorcio ahora mismo. Gracias, San Martín, que aunque estoy sufriendo, he aprendido muchas cosas y siempre te voy a llevar conmigo. Doña Victoria. Toma. Le traje esto. Es para curar sus penas. ¿Cómo supo que soy triste? Porque uno puede ver con los ojos, pero también puede ver con el corazón. Gracias, doña Victoria. Se lo debo. Usted me dio su amistad y a San Martín de Porres. Y él y usted son mis únicos amigos. Es usted un ángel, doña Victoria. Eugenio, esto es el colmo. Me la vas a pagar y tú, maldita quita marido, si eres una... ¿Quién es usted? Yo soy la esposa de Eugenio, pero me voy a divorciar porque no voy a permitir que ustedes se sigan burlando de mí y me sigan engañando. ¡Los odio! No sé de qué está hablando, señora, pero el señor Eugenio solamente me ayuda con las bolsas cada vez que salgo de compras porque soy ciega y... y él es un señor que vale mucho. Mira, no sé qué te dijo tu prima, pero yo nunca te he engañado con nadie. Jamás lo haría. Es que, perdón, yo no sabía que... No, claro que no, pero debiste confiar en mí. Debiste valorar todo lo que hice por ustedes, pero por supuesto no fue así. Mira, mejor vete y si quieres el divorcio, está perfecto. Señora, no deje que su matrimonio se destruya. Luche por él. Eugenio es un gran hombre. Yo también los voy a extrañar, pero no se preocupen que los voy a venir a visitar a ustedes y a San Martín y por favor, síganle echando ganas. Échenle ganas porque vamos a ganar mucho más dinero, ¿de acuerdo? Eugenio. Perdóname, por favor. A mí también, papá. A mí también, perdóname. Nunca, nunca debía haber dudado de ti. No sabes cuánto me arrepiento de lo que te hice. Siempre te partiste el alma para mantenernos, recuidarnos. Y no lo hablé. Yo nunca te engañé. Ya sé. Y todo lo que hice, lo hice por ustedes. Lo sé. Y no quiero que estemos separados. Por favor, perdóname. Claro que te perdono, pero no puedo volver contigo. Cuando uno ama, tiene que tener fe, tiene que tener confianza. Y tú perdiste la fe en mí hace mucho tiempo. Hijo, no te preocupes. Aunque no estemos juntos, siempre voy a estar contigo. Tienes razón. No merezco que me quieras. Pero gracias por todo lo que hiciste por nosotros. gracias por acompañarme, Fernando, pero esa estampita es muy importante para mí. Yo lo sé, yo lo sé. Tranquila, la vamos a encontrar. Sí, por favor, gracias. Tienes que encontrarla, Fernando. Aquí está. ¿Ya? Es esta. Sí. Es esa, ¿verdad? Ay, gracias, gracias. Ay, esta margen de porres. No sabes lo agradecida que estoy contigo. Yo no podía perderte. Fernando. Sí, sí. ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? Aquí estoy. Lo que pasa es que acabo de encontrar junto con la estampa de San Martín unos poemas extraordinarios, bellísimos. Es como si San Martín me hubiera dejado aquí para que yo los leyera y los vea. Yo sé quién escribió esos poemas a San Martín de porres. Fue un gran amigo mío. ¿De verdad? Sí. Ay, ya. Realmente son bellos. Se me está ocurriendo algo, ¿sabes? Está aquí, señor. Gracias, Emir. ¿Señor Eugenio? Doña Victoria. Oiga, qué gusto que haya venido a que de buen honor de su visita. ¿Qué tal? ¿Cómo está su corazón? ¿Ya sanó? Bueno. Esas heridas sanan, pero lo que es difícil realmente es acostumbrarse a no tener una familia. Pero por eso le rezo todos los días a San Martín para que me ayude a ser fuerte. Pues, le tengo una gran noticia. ¿A mí? Sí. Bueno, digamos que San Martín de porres le dio los poemas a un gran amigo que es dueño de un editorial. y él le encantó sus poemas. ¿De verdad? Sí. Y, bueno, y me atreví a hacer una cita para usted para hoy mismo, ¿eh? ¿Hoy? Hoy. No, no sé. Gracias, gracias, doña Victoria. Eso es lo que he soñado toda mi vida. Bueno, usted me ayudó a mí y San Martín. Y, bueno, ahora me toca a mí ayudarlo a usted. No sabe cómo se lo agradezco. Y, sobre todo, ¿cómo le agradezco a San Martín que nunca me haya abandonado? ¿Y ahora qué hacen aquí? ¿A poco ya tienen lo de la cuota? Pues, no. Pero lo que sí tenemos es una junta con el mero mero de aquí. Sí, ya estamos hartos de que nos trates mal. Además... Que nos cobres tanto dinero. Corriste a Eugenio. Eso no se vale. Que no se me pongan a brinco, ¿eh? Porque quieran o no, sigo siendo su patrón, como ven. Ah, güey. No lo creas, eras, porque ya nos dijo Elik que como estás causando tantas broncas, te van a dar crán. Pues, si me despiden, pobres de ustedes, ¿cómo la ven? Oye, güey, güey. Pues, enójate de una vez con nosotros, que ya no te quieren aquí. ¿Sabes qué? Y San Martín de Porres te va a quitar la gandaña. Pues, me la van a pagar, ¿cómo ven? Ah, ya, pues, órale, vamos a ver. Ah, ya, llégale de aquí. No te fueras dueño, no te estás llenando. Mero, mero. Ahora sí, muchachos, vamos a trabajar tranquilos, vamos a ver las cosas. Bien, tóquenme. Como les enseñaron. Exactamente. Aquí está tu nuevo libre. Quiero que lo veas. Muchas felicidades. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Felicidades, señora. Esto va a cambiar tu vida. Felicidades. Bueno, gracias. ¿Cómo está? Jonathan. Eugenio, qué gusto. Gracias. Mira nomás. Ay, qué lindo. Toma, gracias. Qué boncío. Felicidades, papá. Gracias, hijo. Bien, bien orgulloso de ti, ¿eh? Gracias. Gracias por enseñarme que si uno sueña algo, se puede lograr. Como el estado. Bien, bien. Yo ya volví a la escuela de música. Y pues también seguimos trabajando. Y yo puse un negocio de pasteles sola porque Jess ya se regresó a Guadalajara. La verdad, pues me ha ido muy bien. Pero claro, le he pedido mucho a San Martín de Porres y no me ha fallado. Señora, le ofrezco una disculpa por el malentendido. No quise ofenderla. No, 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 no se preocupe, por favor. Bueno, muchachos, ¿quién me ayuda a terminarte a organizar lo del banquete? Sí, claro que sí, señora. Pero, por favor, un momento, no se vayan a ir. Quiero decirle algo, Hermelinda, enfrente de todos ustedes. Mi amor, todavía te amo. Y si me aceptas, podemos empezar de nuevo como cuando éramos novios. Claro que acepto, mi amor. Vamos a empezar otra vez. Entendé, entendé, espero que te lo hicieran. ¿Y esto? ¿El regalito? Gracias, hijo. Este es el mejor regalo que me podían dar. San Martín. Y desde hoy, juntos, vamos a escribir una nueva historia. La mejor de todas. Tú, San Martín, vas a ser la mejor parte de todas. No, 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 no ¡Gracias!